Y en este sentido, nosotros en Puebla nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo que se ha venido realizando en educación superior. En lo que va de mi gobierno, hemos aumentado la matrícula en 27%. Por supuesto, invirtiendo en las universidades tecnológicas, la universidad politécnica, con la máxima casa de estudios del Estado, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, y con un modelo innovador, que son las universidades a distancia, en las cuales estamos con un convenio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, ofreciendo 17 carreras diferentes. Y obviamente, los costos operativos de este modelo son mucho más bajos y estamos poniendo al servicio de los ciudadanos el uso de las nuevas tecnologías. Pero los jóvenes salen con su título de una universidad de calidad nacional e internacional, como es la UNAM o la UAM. Y la educación superior es un factor de competitividad. Al momento de decidir una inversión, las empresas están buscando que haya capital humano capacitado y calificado para trabajar en esa industria. Y nosotros en Puebla, entendiendo la importancia de tener Volkswagen y hoy este proyecto de Audi, entendimos también que los recursos humanos especializados en el sector automotriz serían una ventaja competitiva. Incluso más tarde, el día de hoy, tengo una reunión con el presidente de Volkswagen, porque llevo un año buscando que haya una nueva inversión en el Estado, adicional, porque no crean que por el hecho de haber estado instalado hace 50 años, Volkswagen en automático iba a seguir invirtiendo en Puebla. Les comparto que en el 2010, antes de que iniciara mi administración, la Volkswagen tomó la decisión de invertir 500 millones de dólares en su planta de motores en Silao, Guanajuato. Y por eso ha sido fundamental un trabajo de ganar y recuperar la confianza de los inversionistas para poder retomar las inversiones en nuestro Estado. Afortunadamente, la Volkswagen ha invertido ya 750 millones de dólares en lo que vaya a mi gobierno, ya se está haciendo de manera exclusiva el Golf 7, como un nuevo modelo que llegó durante mi gestión. Y como les comentaba, aquí en esta planta que está frente a nosotros de Audi, se estará fabricando a partir del 2016 el Q5 y el proyecto de Audi tiene una inversión de 1.300 millones de dólares. Pero por supuesto se ha tenido que acompañar por un gran compromiso del Estado. Hoy estamos ante una gran oportunidad, porque me queda muy claro que por el número de empleos que se están generando, no sólo en Audi, sino en todos los que serán proveedores de Audi, ya se está haciendo un parque industrial Just in Sequence de los proveedores de Audi que están literalmente junto a la planta y estamos también en proceso de construcción de un parque industrial de Finza. Por el volumen de empleos generado, a mí me queda muy claro que en 15 años aquí vamos a tener la segunda ciudad más poblada del Estado de Puebla. De venir al Estado de Puebla, de expresarle al señor gobernador nuestro reconocimiento por su entusiasmo, por esa vocación de servicio, por esa visión de Estado y lo quiero señalar de manera muy puntual por un elemento. La mejor manera de combatir la pobreza es con desarrollo económico. Con ello se acaban las asimetrías, con ello se generan esquemas de punta que permiten orientar el desarrollo. Y en el Estado de Puebla, el gobernador está marcando esa pauta. Un ejemplo de ello... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!